Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo un mazo un poquito indigno, un mazo realmente injusto para el metajuego, sobre todo para los rivales que estén jugando mazos agresivos como las Boros Convoke, Monored Agro, Celestia Encantamientos, todos los mazos que intentan poner permanentes de coste 1 o 2 o de coste 0 incluso, o no en mesa, van a pasarlo muy mal porque tenemos una carta tan brutal como el confinamiento temporal, una carta que no parecía adecuada para estándar y no lo fue durante un par de años hasta que de repente el metajuego se ha puesto como se ha puesto y se están viendo de 4 en 4 los confinamientos temporales. De hecho se está viendo mucha gente que juega anti-encantamientos para romper estos confinamientos temporales, una carta brutal que arraece a esos mazos pequeños y como os digo este es un mazo de esos que da mucho asco porque no juega a nada, solamente juega a romper, exiliar, contrarrestar. De hecho de counters, de contrahechizos, tenemos las nuevas fugas de mana blanco-azul en este caso, pero un poquito mejor que la fuga de mana porque además exila el hechizo si lo contrarresta por solamente 2 de mana azul-blanco como os decía, y luego tenemos también un par de copias de protocolo de interrupción. Son suficientes counters como para aguantar al principio y contrarrestar el hechizo clave del oponente en endgame, cuando la partida se larga. Para ganar no tenemos nada prácticamente, 3 copias de emperatriz cerrante, intentaremos ganar con los tokens que pone la emperatriz cerrante, 2 copias de mirex que ponen sus tokencitos de acaro pirexiano y luego tenemos por aquí una copia de fondadero sin sosiego y con esto pretendemos ganar, ¿qué es lo que pasa? Que normalmente no ganas, normalmente el rival se va a rendir antes de descubrir que tú no tienes prácticamente nada para ganar. Este no es un mazo que haya inventado yo ni que haya inventado nadie, o sea, es un mazo que existe desde los primeros días de la historia del juego, ¿vale? Porque siempre que ha habido mazos agresivos, siempre ha habido alguien que odia esos mazos agresivos y los ha querido anular de todas las maneras posibles. Porque todo lo que llamamos, como digo, es reactivo, siempre es para exiliar, ganar vidas, matar o lo que sea. De hecho, casi todos los hechizos que llamamos exilian criaturas, ¿vale? No solamente los confinamientos temporales, no solamente el basta de mentiras, no solamente la propia emperatriz cerrante, que es seguramente la mejor carta de estándar. Exilia criaturas giradas, ganas 2 vidas, o pone tokens para atacar y ganar, o pone contadores más uno más uno, además se puede jugar a brasil instantáneo, como que lo tiene todo. Llevamos otras cosas que exilian, por ejemplo, dos copias de caída solar, como, digamos, como para acompañamiento para el removal del confinamiento temporal. Tenemos también marcha, luz espectral, exilia artefactos, encantamientos y criaturas, muy importante, de poner las armas. Esta es increíble, ¿vale? O sea, por eso el mazo lleva muchas llanuras, tenéis que priorizar las llanuras siempre que podáis. Exilia criaturas de coste menor o igual al número de llanuras que tienes por un mana blanco y encima ganas 3 vidas, es tan injusta contra los mazos rápidos y agresivos. Y llevamos luego cosas que no exilian, lo cual es una pega, porque hay muchos mazos que aprovechan el cementerio, que tienen sinergias de cementerio, pero bueno, son igualmente muy eficientes. Destruye el mal, rompe encantamientos o criaturas grandes. Resumiendo, mata Sheoldrets, o mata encantamientos que puedan resultar muy peligrosos. Y el mandar al diablo, que también destruye criaturas, encantamientos o planeswalkers, también rompe encantamientos. Ojito con el tema encantamientos, que lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Y luego roba cartas. Para que no se acabe el flujo, muchas de las cartas de este mazo hacen 2x1. 2x1, ¿vale? Robas e investigas. 2x1 o mucho por 1 si lo queremos ver, porque lo puedes jugar incluso con retrospectivas de tu cementerio. La primera vez coges 2 cartas de entre 4, y la segunda vez normalmente coges 2 cartas de entre 7, ¿no? Mucha, mucha ventaja de cartas ahí. Esto es 2x1. Esto, vamos a decir que es 2x1 contra los mazos agresivos, porque esas 3 vidas casi equivalen a una carta del rival. Esto es preferiblemente 2, 3, 4x1, al igual que la caída solar. Entonces al final es una batalla en la cual tú, en cada jugada, sacas un poquito de ventaja, te quedas con una cantidad de vidas relativamente alta, y el rival solamente puede rendirse. Contracontrol, ¿cómo va? Nada más complicado, ¿vale? Pero la partida se va a alargar mucho, y tú a base de poner tokens con Mirex, con Emperatriz Ferrante, vas a intentar ganar la partida. El mazo es una locura. Como siempre, debajo del vídeo en la descripción os dejaré el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Y ahora vamos a ver unas partiditas que, bueno, ya digo, no es mi estilo de mazo, no me gusta. No creo que sea el mejor mazo del metajuego para... O sea, decir, no creáis que vais a ganar todas contra los mazos agresivos. A veces os ganan también. Y es un poco penoso que un mazo que lleva tantísimo para frenar a los agresivos, a veces no puede ni frenarlos, ¿no? Así que, venga, vamos a por esas partidas. Bueno, vamos con la primera partida en la cual sale el rival. Pero bueno, con el de poner... Si sale rápido con el de poner las armas de primer turno, no, pero de segundo ya podríamos hacer algo y de tercer turno con la marcha y luego la... Bueno, no está mal. Si sale muy rápido de montaña, Kumano contra Kakazan, lo tendremos difícil, pero no imposible. Así que nada, salimos con el archivo Meticuloso girado de primer turno, escrutamos en busca de una buena carta y vamos a ver cómo empieza el rival porque también depende mucho de cómo salga él, ¿no? Es muy habitual enfrentarte a Monorred, Boros con Vogue y otros mazos de control como este. También son muy habituales. Yo diría que son los tres mazos más jugados actualmente en Magic Arena, al mejor de una partida. Bien, se lo está pensando bastante aquí nuestro oponente. Anda, no he visto nunca que esta puerta se pudiese abrir, pero como estaba tardando en empezar el rival, pues lo he probado. Y como digo, salimos con Llanura girada. En busca de una segunda llanura preferiblemente, ahora mismo esa carta es que es muy buena, pero me gustaría una segunda llanura para poder hacer de poner las armas. Yo creo que va a ser mejor tirar esto al cementerio, llevamos cuatro copias y buscar otras cosas mejores. Además, el rival B, que lo hemos tirado al cementerio, va a pensar que tenemos una en mano, que por eso la hemos tirado, supongo, ¿no? Llevamos las cuatro copias de la caída solar. Ah, no, llevamos dos copias nada más de la caída solar. Vale, vale, estaba yo equivocado. Bueno. Podemos cargarnos al naturalista de Hukai, de acuerdo con la marcha de la luz espectral. Posiblemente no sea ninguna locura hacerlo, pero no lo voy a hacer porque no quiero perder tanta ventaja de cartas. Le dejaremos que le cuesten menos sus encantamientos este turno y ya a partir del siguiente turno, entre marcha de la luz espectral y de poner las armas, lo vamos a poner un poquito en su sitio al rival. Osadía. Mira, ahora sí. O sea, yo tenía mis dudas, ¿vale? Tenía mis dudas, pero al hacer esa osadía, ¡buah! Nos exiliamos una carta de la mano, no pasa nada, hemos perdido, nos ha hecho dos por uno, bueno, no son dos por uno, son dos por dos y esto rompe encantamientos, lo cual también está bastante bien. Necesitamos más llanuras y es por eso que voy a jugar campo de ruina para romper tierra, ¿vale? Y buscarnos una llanura más y que esto sea un poquito mejor. Juegue lo que juegue, tenemos respuesta para ello. ¿Vale? Naturalista de Hukai. Esto rompe encantamientos, por cierto, ¿eh? Podríamos rompérselo ahora. El naturalista es muy importante, ¿vale? Porque reduce los costes de los encantamientos y eso es bastante peligroso. Ya no necesito tanto esa llanura, ¿vale? Pero lo voy a hacer igualmente. Da igual la tierra que él... Bueno, podríamos haberle roto esta, al menos no le daríamos dos durante nuestro turno. Tendríamos que haberle roto este, porque ahora tiene dos tierras enderezadas. No creo que tenga instantáneos, no creo que vaya a ser relevante, pero desde luego habría sido mejor no hacerlo de esta manera. Venga, vaya, llanurita. Dos llanuras tenemos. Tierra de turno. La parte positiva es que podemos cargarnos esto con deponer las armas y si juega un encantamiento peligroso lo podemos matar con destruir el mal. Tiene muy buena pinta esta partida para nosotros porque él no ha salido explosivamente rápido y la única decisión que ha tomado le ha salido mal, ¿no? La de la osadía. Ahora vendrán los Kálix y cosas... Tercer naturalista de Hukai, ¿vale? Si vuelve a hacer algo del estilo tenemos el destruir el mal que rompe encantamientos. Prefiero robar ahora antes de gastar un destruir el mal en romperle un naturalista de Hukai. Bueno, pues esta primera partida contra Celestia y encantamientos que por cierto es un mazo que está funcionando muy bien el mazo del rival. Se está jugando bastante, está teniendo buenos resultados. Siempre ha estado muy bien este mazo. Lluvia de Recuerdos es importante para volver a rellenarnos la mano y mira, vamos a romper esta cosa. Pensad que tenemos el contrachizo para si juega algo muy peligroso contrarrestarlo a continuación. O sea, que estoy tranquilo en ese sentido. 4, 2, 6... Vale, ahí viene el Kálix el cual yo creo que vamos a contrarrestar simplemente. No vamos a andarnos con tonterías como un Kálix que es demasiado peligrosa esta carta. Bueno, tiene 4 cartas en mano. Lo que pasa es que nosotros ya hemos desarrollado tanto la mesa, tanto la partida a nuestro favor que realmente ya da un poquito igual lo que el rival haga. Ya tenemos respuestas masivas contra sus jugadas. Si hay suerte y con esto cazamos otro contrachizo que podamos tirarle a lo siguiente que juegue, adiós. De hecho es posible que se rinda. Y es un poco como funciona este mazo. Ya os lo he dicho antes. Da mucho asco, ¿no? O sea, es decir, o te lo mato todo o te lo contraré esto todo hasta que al final te frustras y te rindes porque realmente ganar realmente con este mazo no vas a ganar nunca. O sea, el rival se va a rendir siempre antes porque tienes que ganar atacando con tokens 1-1 del Mirex o atacando con tokens 2-2 de la Emperatriz Cerrante o con, bueno, la tierra voladora que llevamos, ¿no? ¿Cómo se llama? El fondeadero sin sosiego. Son tus opciones. Vale, en respuesta voy a robar a ver con qué se lo matamos. Mira, pues tenemos dos opciones. Vamos a pillar las dos dado que su mazo es de criaturas todo lo que sea Removals es buena idea y ojalá juegue algo más que sea de coste 2 también para hacer un confinamiento temporal ahí, majete. Vale, vamos a robar carta. Le voy a dejar vivo a la tejedora, yo creo. Un poquito. Contrachizo. Otro confinamiento temporal. Vamos a dejarle de hacer un poco porque estamos totalmente cubiertos entre anticriaturas y contrachizos. Esta partida la tenemos totalmente controlada. Prefiero hacer siempre un 2 por 1. No importa incluso que nos atacase, ¿no? Vale, ahí ya sí me lo podría pensar un poquito más pero mira, ni siquiera me importa, ¿no? Nos podríamos comer incluso el ataque de 6 y con el confinamiento temporal cargarnos los 3 permanentes. Me voy a comer todo el daño. Es que me da igual. No, venga, no. No vamos a comernos todo el daño que es demasiado. Vamos a ahorrarnos unas pequeñas vidillas. A lo mejor se rinde ahora, ¿no? Que encima he jugado súper lento cuando tampoco había mucha razón para jugar tan lento, ¿no? Bueno, tercer confinamiento temporal. Venga, va, sí. Ya sí que lo tiro. O sea, no. No hace falta que sea siempre, siempre 2 por 1, 3 por 1. Puedes hacerlo antes. Vamos a poner contador más 1, más 1 en ninguna criatura y damos turno y ya al siguiente turno ponemos un token 2-2 con la emperatriz garante y ya va llegando el momento en el cual el rival debería plantearse el tema de rendirse. Otra vez, visitante generoso. No nos importa. Si pudiese él romper este encantamiento y recuperar los permanentes... Vaya. Creo que se lo voy a impedir. Vale, la osificación. Vamos a quedarnos con esa emperatriz garante viva que la vamos a utilizar ya para empezar a meter presión. Vale. Vamos a hacer otra vez confinamiento temporal. Tenemos otro más, por eso tampoco es tan temerario lo que acabo de hacer y ponemos nuestro primer token 2-2 con el que atacaremos. Tenemos counter y 2 removals en manos. Y el rival tiene 2 cartas en manos. Venga, más ríndete y vamos a por la siguiente partida porque hemos empezado con una primera muy buena partida. Mira, esto sí lo vamos a contrastar que si no luego vuelves del cementerio y podría llegar a ser incluso peligroso. Sigue sin rendirse el rival. Si viese nuestra mano seguramente se rendiría que tenemos 3 anticriaturas ni más ni menos. Y damos turno. No podemos jugar lluvia de recuerdos con solo 6 tierras todavía. Cammy de la transitoriedad. Perfecto. Perfecto porque lo podemos exiliar. Ya no quiero gastar el confinamiento temporal que tenemos un token muy majo y posiblemente pongamos otro token muy majo. No merece la pena seguir poniendo contadores más uno más uno aquí porque al final él acabará tirando una osificación y nos mataría el token si lo hiciésemos demasiado grande. Vale, se ha parado un poco como la prioridad. A lo mejor el rival ha tirado de cable y se ha ido y nos ha dejado aquí tirados y esta partida se ha acabado aquí y tiene pinta de que ha hecho eso. Ha jugado el Cammy para las misiones del día y se ha ido. No, no, no. Sigue jugando. Vale, se lo matamos. Se rinde. Que no se rinde, ¿eh? Es un pesado. Sigue sin rendirse. Ahora sí se rindió. Venga, vamos a por la siguiente partida que has quitado este mazo. Bueno, vamos a por la segunda partida. En la cual tenemos contrahechizos, un porrón de tierras, pero no tenemos respuesta rápida si el rival sale agresivo, ¿eh? Y sale él. Es una mano delicada para quedársela. De hecho, ni siquiera podríamos jugar contrahechizos el segundo turno porque no tenemos mana azul enderezado para el segundo turno. Yo os diría que dependiendo del emparejamiento la mano puede ser buena o puede ser mala. Me la voy a quedar, pero si sale súper agresivo y súper rápido vamos a perder y vais a ver que a veces este mazo, por muy preparado que vaya, justo además, justo lo que estaba diciendo, montávales roja blanca, ¿vale? Entonces, sí, es igual. Uy, este confinamiento temporal puede que lo cambie todo. Venga, salimos con tierra girada. Como os digo, el problema va a ser que no vamos a poder contrarrestar seguramente en el segundo turno, salvo que tengamos mucha suerte y robemos ahora una tierra enderezada. Pero el confinamiento temporal en nuestro tercer turno puede ser suficiente para remontar la partida. Madre mía, si hubiésemos salido nosotros, ahora tercer turno, le barriamos todo esto y adiós. ¿Es monorred? Ah, ojo, no es una roja blanca de convocar, es una monorred agro de estas locas que está habiendo por ahí. Sí, sí, sí. Vale. ¿Qué hacemos ahora? Teniendo en cuenta que no podemos jugar prácticamente nada en el siguiente turno. Nos vamos a comer un montonazo de daño y la cuestión es cómo gestionar esto, ¿no? Si quiero hacer, por ejemplo, la marcha de luz espectral sobre esto para que nos haga menos daño eventualmente. No, pero toca tierra girada, dar turno y que haga lo que quiera el oponente. Si hace algo muy, 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 muy chungo, podríamos forzar la marcha de luz espectral, pero mira, aquí nos vamos a comer otros cinco más de daño como mínimo. El fundiforme es una carta que ha visto poco juego, pero no es mala. Lo cual es que no recuerdo exactamente qué hacía. Arrolla, más uno, más cero por cada contador, siempre que otra criatura es valiente, por un contador de aceite y juega, ¿es mazo de goblins? No, no, no es mazo de goblins. Es que he visto el trasgo este y digo, espérate, este no es goblins, si este es goblins, pero este no. No creo que sea de goblins, viendo en los mazos mono-red agro y ahora hacemos esto, hacemos confinamiento temporal y el único problema es que no tenemos vidas, tenemos 12 vidas y un mazo de ese estilo te las puede quitar así, en un pestañeo, ¿no? Por un momento pensé que era un mazo de trasgos, ¿podría ser un mazo de trasgos? Podría serlo, pero no tendría mucho sentido la shibarita de Voldaren si fuese un mazo de trasgos. Sí, sí que es de trasgos, pues ¿para qué llevar la shibarita de Voldaren? Bajamos a nueve, criaturas que tienen prisa, eso no me gusta nada. Tenemos que matar esto y contrarrestar posiblemente otra cosa que él juegue. Vamos a darle turno, vamos a dejarle hacer, a ver qué es lo que hace y en función de lo que haga tomamos nuestras decisiones. Podemos hacer doble hechizo, es decir, contrahechizo más algo más. Ojalá pegase cuatro y lo podríamos matar con destruir el mal. También podemos matarlo con esto y esto. Sería X igual a tres, nos pediría dos manadas y esto de aquí y nos quedarían otros dos para el counter. Vale, si este Krenko posiblemente lo tengamos que matar, o sea, que exiliar con marcha de luz espectral perdiendo dos cartas. Yo creo que lo vamos a tener que hacer. X igual a tres, correcto. Me exilio el destruir el mal que parece que no sirve de mucho contra él. Y conservamos el basta de mentiras abierto para contrarrestar su siguiente hechizo. Menos mal que no hay que no hay granada Goblin Granade, no hay granada Atrasgo en este formato. Y otro bicho peligroso, 3-3 daña primero. Joder, es que llevan unos bichos, claro, no te acuerdas de lo que hacen porque son muy raros. Como no tenemos respuesta para él, lo vamos a contrarrestar por si acaso y así no me lo tengo que leer porque como no ha entrado, me va, damos turno. Tenemos un contrahechizo y roba cartas. Vamos a ver si es suficiente. Así no me tengo que leer el tránsito. Venga, vamos a leerlo. 3-3 daña primero por 3. Cuando ataca, eliges una de las tres opciones que no hayas elegido antes. Ficha de tesoro, no puede bloquear una criatura o carta de mazo y jugarla del top. Vale, otra vez Crenco que tiene prisa. Vamos a robar en respuesta. Daba igual, ya sé que daba igual pero me hacía ilusión. Tiramos artefacto. Y empezamos a estar un poquito contra las cuerdas. Jugamos campo de ruina por si acaso jugas alguna tierra que pueda convertirse en criatura, cosa que seguramente acabe ocurriendo y damos turno. Vale, podemos robar una, dos, tres cartas. Nueve vidas tenemos. Vale, esta segunda partida contra Atrasgos, bueno, otro problemón. Vamos a robar en respuesta. Vamos a robar en respuesta. Y es un buen robo pero no nos sirve ahora mismo. Más uno, más uno. Y luego, siempre que tal u otro Atrasgo que controlas muera, exige la primera carta del top y si es un Atrasgo lo puede lanzar. Vale. Es mejor la versión de esto elfo, bastante mejor. Y ese bicho nos lo tenemos que comer, bajamos a ocho de vida y bueno, vamos a ganar tres viditas con el de poner las armas. Vale, o seis viditas, ahora veremos. Vale, jugamos tierra de turno, girada, escrutamos otra tierra al cementerio, madre mía, cuántas tierras, me empiezo a preocupar un poco. Nos cargamos eso de ahí, subimos a once de vida y yo creo que no voy a gastarme donde poner las armas en una siberta de bolder en uno a uno. Vamos a intentar aguantar un poquito. Lo que no sé es si poner token con el Mirrex, es que no es muy útil. Seguramente sea mejor robar carta con las oficinas centrales desparacicladas. Otra vez el mismo trasgo de antes que entra directamente porque lo podemos matar. Tendría que haber robado en respuesta quizás, aunque nunca lo iba, yo creo que no lo íbamos a contrarrestar, dado que teníamos la respuesta en mano. Bueno. Venga, nos cargamos al señor de A. Quizás tendría que haber robado antes de hacer esto por si robábamos un confinamiento temporal, cosa bastante probable, ¿verdad? Mal por mí, ¿eh? Yo creo que lo he hecho mal. Tendríamos que haber hecho esto primero. Dos tierras más, o sea, tres tierras más y un mandal al diablo que bueno, no está mal, nos sirve. Voy a pillar la isla que tenemos poco humana azul y lo estamos notando. Le damos turno. Puedes descartar robar siete vidas. Uy, qué partida más tensa. A lo tonto el mazo de Goblins, como lo único que hace es jugar bicho, 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 todo el rato, pues te está poniendo siempre constantemente contra las cuerdas, ¿no? Lo que pasa es que no parece una versión muy buena. Parece bastante mejorable, ¿no? No entiendo las sivaritas de Valdar, si es un mazo de trasgos, ¿para qué? Podemos sacar tierras del mazo sacrificando este campo de ruina. Llevamos dos campos de ruina. Es que no parece que lleve tierras que se convierten en criatura. Voy a... Ay, no, que son tierras básicas, no he dicho nada. Vale, caída solar, de acuerdo. Damos turno una vez más y nos tenemos que comer el daño de la sivarita de Valdarren. Pero ya robamos un montón de cartas y ya sí que se acaba la partida. Tenemos tres y tres seis y tres nueve de mana. Bajamos a cinco. Espero que no lleve Goblin Granite. Ni siquiera es un Goblin. Aparte de que la carta no está en estándar. Era una broma antes de que alguien diga el Goblin Granite no está en estándar. Por cierto, que ya sabéis que siempre leo los comentarios. Esto no tenía prisa. Bueno, obviamente no voy a gastarme un contrahechizo en esto. Supongo que encontraré... Tenemos una respuesta mejor dicho, ¿no? Vamos con ello. Vale. Me voy a aquí pillar un deducir y otra lluvia de recuerdos y así hacemos deducir seguimos robando. Vamos a ver que gastarse una caída solar. Solamente tenemos dos en el mazo pero va a haber que gastarse la hora. No hemos robado nada, ¿eh? Mira que hemos tenido tiempo. Tenemos cuatro y cuatro ocho y uno nueve. ¿Sabéis qué? No me la quiero jugar. Vamos a necesitar todo el maná posiblemente. Hagamos caída solar y en función de lo que él haga ya veremos qué hacemos. Ahora tenemos también por cierto aquí un pequeño bloqueador para su mazo. Partía ganada. Un poco pues como la de antes. Un mazo que este sí que no ha hecho nada realmente. No nos ha puesto en peligro prácticamente en ningún momento. El de antes tampoco pero este menos todavía, ¿no? Bueno, vamos a por la tercera partida en la cual salimos y tenemos... Bueno, no podemos por ninguna de las cartas, ¿vale? Porque el contrahechizo cuesta doble azul y no tenemos. Esto pide varias engras y no tenemos más que una. Esto es para más adelante pero me lo voy a quedar porque, bueno, salimos y acabaremos robando algo, espero. Voy a empezar con la isla para tener la posibilidad de hacer el protocolo de interrupción desde el principio, ¿no? Y, vale, es un mazo de los de ganar vidas. Puede ser mono blanco o puede ser blanco negro. En cualquiera de los dos casos, en cualquiera de los dos casos, digamos que tenemos una buena mano, ¿vale? Porque con esto barremos bastante mesa y luego con esto y esto pues lo que vaya jugando lo podemos ir exiliando. Vale, blanca negra efectivamente al final de ganar vidas blanca negra y mete una Amalia Benavides Aguirre, el nombre más curioso, yo creo, de toda la historia de Magic porque es el nombre tal cual de una persona, pero tal cual, con nombre y apellidos. Vale, es buena carta, ¿de acuerdo? Es una buena sinergia esta que estamos viendo aquí. Podríamos haber gastado el destruir el mal en el encantamiento, ahora que lo pienso. Tiene rebatir pagar tres vidas, no me preocupa demasiado y robamos tierra que es llanura y voy a tirar eso al cementerio porque prefiero buscar tierras ahora mismo. Vamos a dejarle hacer, ¿vale? al rival porque ahora con un confinamiento temporal la verdad es que barremos bastante la mesa y si nos hace el murciélago y nos quita el confinamiento temporal pues le matamos el murciélago igualmente y ya ahora veremos qué hacemos, ¿vale? Es que como digo, tenemos diferentes opciones. Lo bueno es que, o sea, lo bueno para él es que esta agalia le permite explorar y eso le va a dar una pequeña cierta ventaja. ¿Qué es lo que nos ha quitado al final? Nos ha quitado el de poner las armas, ¿vale? Curioso. No me lo esperaba, sinceramente. También una cosa, es posible que él tenga removals contra mi confinamiento temporal. También lleva mandato de Higgs, ¿vale? Cuidadito con esto, que lo tengamos en cuenta. Dos contadores más uno más uno, destruye todas las criaturas de fuerza dos o menos, regresa dos cartas del cementerio a la mano, lo tira al cementerio, ¿vale? Ya no hay que preocuparse por él y cada ponente se identifica la criatura con mayor fuerza. ¿Vale? No voy a gastarme el destruir el mal, voy a gastarme el confinamiento temporal que posiblemente él pueda romper con un hipotético destruir el mal más adelante. No le ha dado ventaja de cartas el explorar, pero sí le ha dado un poquito de manipulación porque ha tirado eso al cementerio. Ah, no me digas esto. Venga, vamos a jugar otra partida, esta no cuenta. Venga, ahora sí ya, última partida, pase lo que pase, mano inicial, solo dos tierras, pero que nos permiten jugar el contrachizo, el removal, llevamos muchísimas tierras en este mazo. Yo creo que nos la podemos quedar. Nos la vamos a quedar porque tenemos muchas respuestas baratas aquí y acabaremos encontrando en tercera tierra. Os recuerdo que este mazo lleva 27 tierras, es decir, tienes un 47% de probabilidades de robar tierra cada turno, así que si te robas muchas tierras, no lloriquees porque la mitad de las cartas del mazo son tierras y es lo normal y sale de montaña agitador cacofónico, es decir, que es algún mazo de estos de monorrojo agresivo probablemente, pero relacionado con artefactos o con criaturas pequeñas. Vamos a ver exactamente qué es, juego tierra enderezada para poder contrarrestar, matar, exiliar, un poco en función de lo que él haga, y el siguiente turno volveremos a jugar tierra girada. Por ejemplo, ahora viendo eso, yo creo que merece la pena hacerle perder el turno, la carta y hacerle perder todo. Puede sacrificarlo cuando muera, hace daño a cualquier objetivo. Y ahí ese 2x1 le ha costado ya media partida. Si es una monorred estompi de estas con colores ancestrales y con cosas de ese estilo, creo que infantería electrostática llanura, llanura, tenemos dos llanuras, podemos matarlos simplemente con deponer las armas, así que lo vamos a dejar entrar, guardaremos el contrahechizo para algo que no podamos frenar, cierrecita de turno, e incluso aquí podríamos ir a por la emperatriz errante, de hecho voy a dejarlo, voy a dejarle hacer al rival, si ataca con esto, pues emperatriz errante se lo exiliamos, que nos mata la emperatriz errante, pues habrá hecho un 2x1 como mínimo y nos habrá dado dos vidas, subimos a 22. por fin nos estamos enfrentando a un mazo normal dentro de lo que cabe, tampoco es que sea el mazo más normal del mundo, aquí lo que he hecho es esperar a que él hiciese algo y hasta que él hiciese algo yo no iba a jugar mi emperatriz errante, a lo mejor se rinde, como digo, explico, lo que acabo de hacer es, le dejo hacer, me pegas de uno, pégame de uno, de uno me vale, pero como juegas algo más, ahí ya sí que entro con la emperatriz y encima le acabamos de hacer otro 2x1, o sea, hemos hecho dos veces 2x1, vale que ahora con el kumano contra kakazán nos ha matado nuestra emperatriz errante, pero no va a llegar ya mucho más lejos el rival, nosotros tenemos 20, es que ni nos ha tocado, tenemos 21 vidas y aún así tenemos respuestas prácticamente para todo lo que todo lo que juega, e incluso cosas que nos hacen ganar vidas, vamos a ver qué es lo que juega, es kui exiliado por favor, importantísimo, porque si no luego vuelve y se pone muy pesado, además no se pone el contador más 1 más 1 y de hecho, creo que para aprovechar el mana que tenemos, vamos a cargarnos también ese kumano contra kakazán que es un encantamiento y esto también rompe encantamientos, vale, pues jugamos tierra de turno, 21 vidas, 2 cartas en mano para el rival, 2 cartas nosotros, pero nosotros vamos a robar ya muchas a partir de aquí y esto nos sigue dando vidas, así que, a ver, le hemos dado dos fichas de mapa que están guay, le van a venir bien, pero tampoco son la panacea, o sea, puede que ponga un contador más 1 más 1 o que robe una tierra, pero siempre a costa de maná y que gaste el maná nos da tiempo otro kumano contra kakazán, de acuerdo, de poner las armas y recuperamos las 3 vidas que nos va a quitar y lo tira al cementerio, se va a arrepentir de eso porque seguramente lo siguiente que robe sea una tierra, esta nos gusta y yo creo que esta también nos gusta bastante porque tenemos contra hechizos, o sea, tenemos, ya tenemos anticriaturas, quería decir, más tierras, no importa, como os decía, no te quejes de robar tierras, es un mazo que lleva 27 tierras y voy a gastarme el de poner las armas en esto, a ver si conseguimos mantener viva un poquito la emperatriz errante, podemos contrarestar y poner token con el mirex, que es con la carta al final con la que ganaríamos la partida si el rival no se rinde antes, que probablemente se rinda, ¿no? Voy a empezar con el mirex antes que la emperatriz, la emperatriz creo que es mejor cuando el rival te esté atacando, ir de cara con ella para poner un token 2-2 y empezar a atacar, me parece muy inteligente, ¿no? Si se gasta una chispa en matar un ácaro 1-1 sería muy tonto, ¿no? Sería muy tonto el hecho de hacerlo, ¿no? No él, no la persona, ¿vale? 18 vidas tenemos, ¿eh? Uy, cuidado, no me hagas tanto daño, por favor, 15 vidas nos quedan, ¿vale? Lo hemos hablado del monasterio, ¿de acuerdo? Obviamente no vamos a gastar un remover en ello, picha de mapa, ¿de acuerdo? A ver qué es lo que saca, ¿vale? Viene ahí un quema fiestas, es un mazo de estos, se está viendo este mazo, lo estoy viendo bastante, a ver si lo traigo aquí al canal, que lo tengo ya preparado, y es bueno, Atraca bastante, lo que pasa es que, bueno, no deja de ser una monorreg agro como las que ya conocemos. Venga, Emperatriz Cerrante, si la intenta matar, creo que la voy a salvar, gastándome el basta de mentiras, que dentro de poco va a dejar de ser tan útil, sobre todo contra esos hechizos de coste 1 baratos. Nos da turno, ¿vale? Más tierras, que nos falten las tierras. También tenemos el fondeadero sin sosigo para empezar a atacar, ¿eh? De hecho, yo creo que lo vamos a empezar a atacar, vamos a empezar a ponernos agresivos. Porque su siguiente jugada la podemos contrarrestar y además ponemos ficha de mapa que podemos aprovechar también. Si lo único que hace es jugar el quema fiestas, no voy a gastarme un contrahechizo en ello. Al final acabaremos cuando el confinamiento temporal, también en algún momento, y nos cargaremos nuestras propias criaturas o lo que sea. A ver, que solamente pega uno, pero que tampoco no vamos a confiarnos, ¿verdad? Venga, contadorcito por ahí, para que pegue tres, nada, básicamente. Me pongo un poquito violento porque tenemos 17 vidas y quiero que la partida se acabe, ¿no? Que el rival se rinda. Nos queda mana para poder hacer basta de mentiras. No, más confinamientos temporales, Ya son demasiados. Y atacamos de seis, ¿vale? O sea, quiero que la partida se acabe, quiero que el rival vea que estamos uniendo la partida. No puede bloquear, bueno, por poder puede, pero no va a hacerlo porque esto daña primero además. Y ojito, que se vaya tres contadores de veneno que al final ganamos por veneno en esta partida, ya lo veréis. ¿Qué podría pasar? ¿Podría pasar que aquí el rival nos metiese ocho o diez daños? Pongámonos que justo tiene o no, no porque tenemos encima esta carta, bueno, que nos mete ocho o diez daños bajamos a diez o a ocho de vida. Es que aún así estaría lejísimos de poder ganarnos. Incluso podríamos hacer el menos dos de la Emperatriz Arante y exiliar esto y ganar dos vidas, ¿no? En nuestro próximo turno. ¿Vale? Pero ha gastado todo el mana en esto y ¿en qué lo vas a hacer? ¿En matarnos la Emperatriz Arante? Pues mira, enhorabuena. Podríamos barrer mesa con esto, pero es que no nos hace ni falta. Estamos más cerca de ganar la partida nosotros que él, a base de pegar. Os lo decía, cinco contadores de veneno. Ya es medio nuestro. Cuatro vidas. Venga, va. Vamos a hacerlo ya humillante. Me dejo un mana blanco enderezado por si hubiese que hacer una marcha a luz espectral. Ganamos en el siguiente ataque con fundadores sin sosiego en a cinco montañas y victoria. Bueno, el mazo es aburrido, asqueroso, te van a odiar tus amigos, pero es efectivo. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias!